Hoy hago el amor con otra persona Y en el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Hice mala emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién llamó, qué habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegaste el cielo es tu nombre que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien llamo Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Hice mala emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién llamó, qué habré dicho, no sé Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer Si eres el otro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegaste el cielo es tu nombre que llamo Es tu nombre que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien llamo A ti a quien llamo Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegaste el cielo es tu nombre que llamo Es tu nombre que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien llamo A ti a quien llamo Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando 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 Gracias.